Mi nombre es Iván Chavero. Soy linuxero y entusiasta de la programación y a veces me dan dinero por hacer ambas cosas. Soy programador desde que tenía 10 años más o menos. Empecé programando en BASIC y siempre me ha gustado estar viendo qué nuevos lenguajes de programación están saliendo y entre ellos me topé a Rust. Y resulta que no solo me puse a cascarear, como de repente empezamos todos, nos ponemos a cascarear un poquito y de repente sale una chamba. Y dentro de esta chamba empezamos a trabajar con C-Hash. No soy muy fan yo de eso. Y un requerimiento es que fuera el framework y el lenguaje, todo lo alrededor, fuera open source y de preferencia software libre. Nos empezamos a topar con problemáticas de C-Hash, de bibliotecas privativas o propietarias, como quieran decir, los traumados del software libre. Así le decimos, por parte de Microsoft. Nos dimos cuenta de que incluso se acabó mono. Íbamos a trabajar en mono y se acabó mono. Y es un proyecto de procesamiento de archivos XML. Y pues no quisimos quedarnos encajonados con las bibliotecas de Microsoft. Por una parte, por traumados del software libre y por otra parte, porque de repente siempre se da un problema de licencias y cosas así, ¿no? Cuando trata uno con compañías muy grandes. Y decidimos hacer la parte de la carnita, digamos, en una biblioteca de sistema. Y la parte del frontend, digamos, se hizo una aplicación de CLI y una aplicación web en C-Hash. Y decidimos hacer esta biblioteca parte de sistema en ROST porque no nos dejaban hacerla en C. Nos dimos cuenta que pues no era un paseo por el parque precisamente, ¿no? Esta cosa de programar este tipo de cosas en ROST. Y ahorita les voy a platicar más por qué. Pero al final logramos tener una experiencia, primero. Y segundo, una biblioteca robusta de sistema en la que podemos hacer bindings hacia más lenguajes que solo C-Hash, ¿no? Gracias a esta decisión que tomamos de no casarnos con el framework de un solo lenguaje, logramos tener una capa independiente para poder usar esta biblioteca desde diferentes frontends, lo que nos dio mucha flexibilidad. Entonces, ya entrando un poquito en materia, todos los que empezamos a trabajar con ROST tenemos que poner o por una presentación con ROST tienen que salir con la cara de Greta regañándote por no manejar bien la memoria, ¿no? Porque una de las cosas que nos gusta de ROST es precisamente que nos invita o nos obliga, ¿verdad? A manejar de manera responsable la memoria. Comparativamente, ¿no? Por ejemplo, con C, que es uno de mis lenguajes favoritos, no tenemos comparativa de desempeño contra otros lenguajes, ¿no? Siempre salen de que sí, que es casi igual de rápido que C o es más rápido que C y no sé qué y así con unos super hacks que si se hicieran los hacks equivalentes en C, pues le ganarías, ¿no? En C, ¿por qué? Pues porque es muy flexible el lenguaje C, pero dentro de esta flexibilidad viene también, como dice el tío Ben, ¿verdad? Con una gran responsabilidad, un gran poder hay una gran responsabilidad. Entonces, cuando somos programadores, digamos, hay dos maneras de hacer malos programas o tres, ¿no? La primera, pues ser un novato. La segunda, estar medio dormido o borracho. Y la tercera, es tener un deadline. Y cuando tenemos deadlines, todos lo sabemos que empezamos, como dicen los gringos, a cut corners, ¿no? Empezamos a brincarnos las buenas prácticas porque tenemos que entregar, etcétera. Y C, nos permite hacer muchas cochinadas que después regresamos o después se nos regresan y nos patean el trasero, ¿no? Tiene muchas ventajas, está muy documentado, 40, 50 años de documentación, muchos frameworks, los frameworks que importan también. Y, pues en pocas palabras, C es un lenguaje chingón, ¿no? De hecho, estuve en Pasadena en el Scale y ahí conocimos a Ken Thompson y ahí de los primeritos que usaron el lenguaje C, ¿no? Ahora, ¿por qué de repente decidimos usar Rost? Primero que nada, tuvimos que usar Rost porque nuestro patrón del proyecto no nos dejaba usar C por las problemáticas por las cuales es famoso C. Y por otra problemática, este sistema que estamos escribiendo es probable que no lo mantengamos solo nosotros. Es posible que llegue otro contratista y a darle mantenimiento a este sistema y, pues, aparece que no hay tantos programadores en C como desearíamos, ¿no? Ahora, tampoco hay tantos en Rost, pero nuestro empleador aceptó la propuesta de crear una biblioteca en Rost. Entonces, probablemente hubiéramos hecho esta biblioteca en C si no hubiéramos estado obligados a Rost, pero en el camino nos dimos cuenta de que Rost tiene prácticamente el mismo desempeño de C. Obviamente, pues, tienes que programar con buenas prácticas. Ahora, la parte en donde empezamos a entrar en los linderos de Rost es todo esto de la seguridad de los tipos, de la seguridad en la memoria, que son las primeras barreras para aprender Rost, pero al mismo tiempo son una de sus habilidades más fuertes, porque no nos deja ser cochinadas, ¿no? Le pataleamos y le mentamos la madre, ¿no? Al compilador, nos gusta, yo siempre digo que nos gusta odiar al compilador, amamos odiar al compilador de Rost, porque aparte de que da muy buenos tips y tiene muchas ayudas, es un compilador muy amigable, te detiene cuando quieres hacer esas cochinadas. Y esta cosa que me gusta mucho, de que Rost se está poniendo como medio de moda, ¿no? Ya empiezan empleadores a solicitar programadores de Rost, acá, ¿no? Con 20 años de experiencia, ¿no? Que tiene el lenguaje, tiene creo que 14 años, ¿no? Y nos pone a pensar otra vez, les digo, C es uno de mis lenguajes favoritos, pero pues terminas programando en Python, PHP, en Go, en Perl, en Shell, ¿no? En todo, ¿no? De repente y usas estos lenguajes que a veces les llamamos interpretados incorrectamente y no piensas en la memoria, ¿no? Java, por ejemplo, ¿no? Java, muy lindo lenguaje, pero no empezaría un proyecto en Java. Entonces, es volver a poner toda esta mentalidad del manejo de la memoria, del modelo de memoria que estás usando, de la pila, del heap, de estar pensando en eficiencia, en el manejo de los tipos de datos, es un muy bueno porque muchos programadores están aprendiendo en lenguajes que no son de bajo nivel. Yo soy maestro también aquí en Chihuahua de la Facultad de Ingeniería y me doy cuenta de que el primer lenguaje que les dan es Python, que está bien para aprender lógica de programación, aprender algoritmos, etcétera, pero si vas a ser programador, si vas a ser ingeniero en computación, etcétera, pues tienes que estar pensando en lo que está ocurriendo en la computadora y el uso de Rust y la popularidad, y la creciente popularidad de Rust está haciendo a muchos programadores aprender estas cosas que nunca se les enseñaron en la escuela o en Java, ¿no? Por ejemplo, estás encerrado ahí en la máquina virtual de Java y pues ya su recolector de basura, etcétera, ¿no? Pero aparte de Rust, al ser un lenguaje moderno, nos recoge muchos de los aprendizajes que tomamos de lenguajes no tipeados, ¿no? Como por ejemplo, lo hace también Go. En automático te pone el tipo de dato en base al retorno de la función, ¿no? Eso está chido. No tienes que estar ahí adivinándole, ¿no? O meterte la documentación y así. Yo uso BI, no uso Visual Code, entonces de repente no me da tantos tips, ¿no? Como cuando usas Visual Code, que ahí podemos tener un debate bastante grande, ¿no? En relación a si programa el editor o programa el programador, ¿no? Y pues también todas estas cosas de multiparadigma, ¿no? Podemos hacer programación funcional, una mimicación, ¿no? De orientación a objetos, etcétera. Entonces, le traigo mucha fe a Rust, es de repente muy latoso, pero sí le traigo mucha fe y recomiendo a la raza que lo aprenda. Bueno, entrando un poco ya más en materia, las bibliotecas del sistema generalmente se hacen en C. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de sistemas por excelencia, ¿no? Te dicen, bueno, necesitamos rapidez, necesitamos eficiencia, necesitamos portabilidad. Piensas en C, ¿no? No vas a pensar en TCL, ¿no? O en Java, ¿no? Entonces, se tiende a escribir, por ejemplo, la lógica que necesita rapidez, que necesita eficiencia. En C, en una pequeña biblioteca, y los hacen pegamentos en lenguajes interpretados, ¿no? O de plano, si no necesitas la eficiencia, puedes hacer, usar la biblioteca del lenguaje interpretado, ¿no? Como, hay una nota muy interesante, que es una plática que vi del cuate que inventó PHP, en la que él dice que lo que él esperaba era que los programadores de PHP escribieran la mayor parte del código en C, hicieran una extensión que se incluyera al PHP y que hicieran el pegamento en el lenguaje PHP. De hecho, ese escenario se oye bastante chido, pero desafortunadamente, pues no ocurrió eso, ¿no? La gente empezó a escribir la lógica de, la lógica, ¿cómo le dicen? De negocio, ¿no? Cosas así. Empezó a hacer sus bibliotecas en PHP, ¿no? Y, pues, ya te quedaste ahí en PHP. Eso, ¿qué pasó? Pues mucho código que podría haber sido valioso, funcionalidades valiosas que podrían haber sido utilizadas en otros lenguajes de pegamento como PHP, se quedaron ahí. Si las hubieran hecho en C, podrían haberse compartido a Python, a Perla, Beto a saber, ¿no? Qué otro lenguaje se quisiera hacer, o incluso usarlas desde C, ¿no? O de Rust. Entonces, aquí el punto es que las bibliotecas del sistema, tienden a escribirse con interfaz de C. Por ejemplo, ¿no? Incluso si escribieras una biblioteca en ensamblador, cosa que no sería muy, tendría que ser una cosa muy eficiente, ¿no? De hecho, el IPJPG tiene muchas partes escritas en ensamblador. La gran mayoría es C, pero hay muchas partes que están escritas en un ensamblador súper oscuro, que el único que, porque busca eficiencia, ¿no? Y el nomás lo entiende el programador. El programador de la biblioteca. Pero el chiste es que se haga esta, se hace esta interfaz de C. ¿Qué quiero decir con interfaz de C? Que las primitivas de los tipos de datos para el API de tus funciones van a considerarse con alineamiento de memoria tipo C, etcétera, ¿no? Los tamaños de los tipos de datos, todo esto. Entonces, realmente, ROST es una opción para escribir bibliotecas de sistema. Si me preguntan, si me hubieran preguntado hace ocho meses, les hubiera dicho que tal vez. Si me preguntan ahorita, les aseguro que es una muy, muy buena opción. Y ya entrando en materia, materia ya de ROST, tiene una, todas, muchos lenguajes tienen esta cosa que se llama FFI, que es Foreign Function Interface, que no es más que un API y tipos de datos para poder platicar con el estilo C. ¿Por qué con el estilo C? Porque todos los otros lenguajes tienen su FFI que sabe platicar estilo C. Entonces, digamos que es como nuestro, el punto, la interfaz tipo C es el punto de encuentro entre todos los lenguajes. Entonces, si nosotros hacemos una biblioteca de ROST, en vez de hacer una ROST-lib, cosas así, R-lib, perdón, que solo es para ROST, la compilamos para, en caso de Linux, un S o un DLL para Windows o D-lib para OSX, podemos usarla, desde otros lenguajes que tengan una FFI estilo C. Entonces, esto nos permite eliminar el síndrome de la Torre de Babel, ¿no? Entonces, ¿pero qué es esta onda de FFI? Bueno, es básicamente nada más, por ejemplo, en el caso de ROST, vamos a ya entrar aquí en materia, en caso, el FFI de ROST, siendo una de las, teniendo ROST, perdón, una de las, como una de sus prioridades y de sus características fuertes, el cuidado de la memoria, la higiene de la memoria. Recordemos que ROST no cuenta con un recolector de basura. A mí me gusta decir que el recolector de basura es el programador, porque básicamente lo que vas haciendo es organizar la memoria conforme vas escribiendo tu programa y te permite decir, ok, bueno, o te obliga, más que todo, mejor esto que se me vaya al hit, porque voy a tener que estarlo prestando mucho o este es un tipo de dato que va a crecer, cosas así. Entonces, pero ahora, C, desde la perspectiva de ROST, es un lenguaje inseguro, es un lenguaje que no tiene higiene de memoria, es todavía más recolector de basura el programador en C que el programador en ROST y peor porque C te permite hacer cochinadas, incluso si no te das cuenta, cuando no nos han dado esos segmentation falls a cada rato en C por haber usado un apuntador a carácter sin inicializar o pasarnos de hacer un STRCAT a un arreglo con una cadena más grande que el arreglo al que lo estás copiando. Entonces, aquí nuestra, desde ROST, para poder platicar con C, tenemos en esta biblioteca FFI que es parte de la biblioteca estándar, no hay que agregar Crate, no hay que agregar nada, en Cargo Tomal, tenemos los equivalentes a los tipos de datos de C, tenemos el carácter, bla, 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 hasta el void, ahí nomás que se me olvidó, se me olvidó la captura de pantalla para void. Entonces, con estos tipos de datos nosotros podemos ir a platicar con C, ¿qué es esto? Mandarle el tipo de dato en una función o recibir el tipo de dato hacia una función. Y aquí entramos a la palabra que es pecado, ¿no? En Rust, que es la palabra unsafe. Los que hemos leído el Rustonomicon, no sé si han leído el Rustonomicon, se los recomiendo, igual yo ahorita pongo la, no, creo que la han puesto varias veces, ahí la liga en el Telegram, ¿no? del grupo. El Rustonomicon se trata básicamente de Rust, unsafe. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa antes de entrar a tirar código para especificar, porque creo que en general lo he visto en posts de blogs, en los foros de Rust e incluso en alguna literatura seria que unsafe está prohibido y que unsafe es inseguro. La palabra unsafe es desafortunada porque en realidad no quiere decir que sea inseguro, quiere decir que el compilador no se hace responsable por lo que vayas a hacer dentro de ese bloque, quiere decir que es como si fueras en una bicicleta y te quitaran las rueditas de entrenamiento, esas que van en la parte de atrás y no está mal usar un safe. Simplemente hay que tratar de no usarlo porque el compilador tiene muy buenas funcionalidades para permitirnos administrar nuestra memoria y pues no usarlas pues es no estar usando el lenguaje ROS y su compilador al 100%, pero on safe no es no es necesariamente mal, simplemente significa es tienes que hacerte responsable de tus acciones, no es como está bien, eres un adulto ahora, no, así, entonces siguiendo hablando de FFI que FFI ya va a ser on safe, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de la zona de confort del compilador de Rust, entonces FFI es on safe, así háganse a la idea, ¿no? Entonces esta es más o menos la estructura de un programita, de una biblioteca, perdón, de una biblioteca que nos da, este, nos expone funciones hacia el mundo C. Las, las partes importantes de, 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 de exponer estas funciones es, primero que nada, este decorador les dice, no, no mangle, ¿qué quiere decir este no mangle? Quiere decir que el compilador no va a hacer optimizaciones al nombre de la función, porque imagínense que, que lo, lo, lo modifique el nombre de la función y no, pues, ¿cómo le hablamos? No, ya no lo va a encontrar en sus, en la, en la biblioteca. Primero que nada, tenemos que decir, ok, no modifiques los nombres de las funciones en tus optimizaciones, compilador. Y luego, le tenemos que decir, obviamente, pues, que es una función pública y, este, le decimos que es externa tipo C. Volvemos otra vez, ¿no?, a lo que les comentaba. C es nuestro, nuestro mundo intermedio en el que todos los lenguajes pueden converger por, por el modelo de memoria, ¿no? Es básicamente, decimos, vamos a manejar el modelo de memoria. ¿Cómo es el modelo de memoria? Desde C, pues, ¿qué nos pasan las, este, los argumentos, nos los pasan en la pila, los recogemos en tal orden, etcétera, ¿no? Y, obviamente, con los tipos de datos de C. Por ejemplo, esta primera función, pues, lo único que hace es imprimir una cadena de caracteres. Ahí no hay ningún problema con, con, con memoria ni nada, ¿no? Simplemente lo puede mandar a hablar el, el, el lenguaje y no hay problema. Ahora, ya una cosa un poquito más compleja, ya, ya estamos empezando a manejar tipos de datos. Por ejemplo, ¿no? Esta función imprime un mensaje y recibe del mundo exterior una apuntadora U8, ¿qué quiere decir? Que es un char asterisco, básicamente, ¿no? En C sería char asterisco. Este, y regresa una constante U8, ¿qué, qué es esto? Eh, eh, es, eh, un sign int aquí. Nosotros, como sabemos que el sign int es el equivalente a un, a un int, este, de, de C, bueno, pues le regresamos, este, yo sé que no me voy a pasar ahí, de hecho, ahí, ahí me marrané, Pero, es un ejemplo, no va a pasar nada, ¿no? Ah, perdón, perdón, estoy viendo lo de arriba. Regresa un cint, perdón, que es una interfaz que se va a saber, ¿no? Ah, C sabe qué tamaño es y etcétera, ¿no? Este, y, eh, aquí si se fijan, me estoy comunicando de regreso con, con, con el que me esté, con el mundo C, ¿no? El mundo C me está pasando un, un arreglo de, de caracteres y yo le estoy regresando al mundo C un entero. Entonces, de hecho, por eso me gusta mucho esto, porque está bien fácil, está, está súper, súper sencillo. Este, pero bueno, yo creo que lo que, lo que, no queremos estar viendo capturas de pantalla, ¿ah? Vamos ahora sí a cometer errores. Entonces, voy a tratar de hacer rápido un, este, un, no sé si esté, voy a ser un poco más grande la, no sé si así esté bien, tal vez haya que ser un poco más grande. Dice, hay una pregunta aquí de, de Carlos, ah, ¿qué opinión tienes de utilizar bibliotecas de C, rappers, en Rust, en vez de bibliotecas nativas de Rust? ¿Es importante este tema o quizá no tiene tanta importancia? De hecho, ahorita es muy buena pregunta, ¿por qué? ¿Para qué volvemos a escribir cosas que están escritas en C? Sí, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar una, una cosa en la que estamos trabajando, en la que estamos usando libxml2 y libxclt y este, ¿cómo se llama? Y, eh, ya hay bindings de Rust hacia esas bibliotecas. O sea, si me preguntas a mí, lo correcto sería, eh, si ya existe una biblioteca en C, solo hagamos el wrapper en Rust para la biblioteca en C, ¿sí? Eh, así, eh, pues, podemos usar, podemos reutilizar el conocimiento, ¿no? Y el trabajo que ya se ha, que ya se ha hecho y de hecho, así es como en los últimos años ha crecido exponencialmente eh, el desarrollo de software, ¿no? No tenemos que estar reinventando la rueda cada vez que, que vamos a, que vamos a, este, ¿cómo se llama? A, a hacer alguna, algún programa que nos gusta, ¿no? Nos gusta reutilizar código. Una de las cosas más chidas del software es que lo puedes reutilizar, ¿no? Entonces, vamos, aquí no hay nada, ¿no? Vamos a, vamos a hacer uno, no voy a alcanzar, me voy a dar solamente, este, 20 minutos para hacer esto, pero yo acá tengo el demo library ya, ya bien hecho, ¿no? Pero primero vamos a tratar de hacer una, una, una bibliotequita en Rust similar a la que, a la que, este, acabamos de, de ver, ¿no? Soy capaz que copie el código, ¿no? Para, para, este, para ilustrar el punto, ¿no? Entonces, vamos a crear una biblioteca, este, con cargo, ¿no? Cargo new, guión, guión live, este, test live, vamos a ponerle, ¿no? La primera cosa que, 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 que vemos como particular, ¿verdad? Es que le tenemos que poner guión, guión live. ¿Esto qué es lo que hacen? Lo que hacen, digo, y muchos han de haber hecho bibliotecas ya, ¿no? Este, esto lo que hace es crearnos un, un cargo tomo diferente. Este, bueno, aquí no, no tanto, pero lo que nos genera ese RC es un libre RS en vez de un main RS. Esta es la primera diferencia. Siguiente diferencia que tenemos que hacer en, en nuestro, en nuestro, en nuestro cargo tomo, digo, si estamos usando este cargo, es ponerle el tipo de crate. Aquí, eh, dentro de, de las bibliotecas, aquí podemos ponerle, ah, ¿cómo se llaman? R-lib, se llaman las de, las de Rostil, o D-lib, o hay otra, hay otros tipos, otros dos tipos de, de biblioteca. Ahorita, pues me concentro en C-de-lib, que quiere decir C-dynamic library, ¿no? Que aquí cuando, cuando le demos cargo build, lo que nos va a hacer es, en mi, en mi plataforma, que es Linux, me va a generar un punto SO, y no solo eso, me va a generar un libtestlib.so. todos estos cambios ocasiona el ponerle, el cambiarle el tipo de crédito. Entonces, si editamos nuestro, nuestro, nuestro Libre R-S, eh, ah, mira, me puso cosas aquí, pero, no las quiero. Bueno, vamos a, vamos a ponerle, dejar aquí la, la prueba esta, nada más para, a mí me gusta hacer esto, esto, tal vez es, es cochinón, pero, a mí me gusta poner cosas como esta. nada más para compilar mientras estoy, este, estoy, estoy checando, me está, el, que, que el compilador, este, que mi código esté chido con el compilador, hay veces que no identifican errositos, ¿no? De hecho, en esta computadora no tengo tan bien configurado el, 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 el BI. Pues aquí, como pueden ver, me estoy pasando a dar un buen copy-paste, ¿no? Pero vamos a ponerle aquí, vamos a escribirlo, pub, extern, c, función, y, ¿cómo le ponemos? Prueba, de meetup, prueba meetup, meetup, y, no recibe nada, y no manda nada, ¿por qué? Pues vamos a hacer este mismo ejemplo que hemos hecho, println, y le ponemos aquí, que transarraza, esto es, Rust, como se me figuró, this is Sparta, ahora aquí vamos a poner un salto del indie, que lo vamos a mandar llamar desde C, y aquí con esto, esto, ya, ya es una biblioteca de, de sistema, ¿eh? Esto, me da mucha risa, porque ayer que estaba, que estaba haciendo el, el demo, el demo completo, este, ya dije, ah carajo, ya acabé, con esto ya tenemos un, una, una biblioteca, este, que funcione, pero vamos a dar un cargo test, para eso, dejo el test, para hacer una compilacióncita, ok, no tengo, no tengo, hay broncas, vamos a quitar este warning, nada más, es una buena práctica, quitando los warnings, nada más, lo voy a quitar aquí, no lo vamos a usar, de todas formas, entonces, ahí está, ¿no? Bonito, que se ve ahí bonito, el, el cotorreo, ¿no? Y si le doy un cargo build, nos vamos a target, y si se fijan, me creo, lippestlib.so, dejamos, este, el cargo que trae, que traes adentro, vamos a buscar aquí, mira, fíjate, todo, todo lo que nos mete, nuestro viejo amigo, Rust, en esa cosa chiquita, podemos optimizar, ¿no? Aquí está, por aquí está la función, nuestra funcióncita, ¿no? Entonces, ahora, vámonos, de aquí, y vamos a crear, un, este, le voy a poner aquí, secondSumer, nomás por, por mamila, ¿no? Y, este, me voy a meter aquí, a secondSumer, y voy a crear, eh, bestlib.c, y, vamos a, ¿qué les gusta que pongamos? le tengo que decir, que, voy a usar, una, este, ¿cómo se llama? que voy a usar, un, una función, externa, fíjense, que no le voy a decir, ni siquiera, de dónde, de, que es de Rost, o así, este, eh, le voy a decir, simplemente, que, voy a usar, una función, de una, de una biblioteca, es la parte, este, eh, es la parte, que está, que está, interesante, este, a ver, espérenme, espérenme, traigan aquí mis apuntes, no crean que, no crean que lo está diciendo, tan, tan a lo loco, entonces, eh, le vamos a decir, clásico, los programadores de C, van a estar, este, familiarizados con esto, ¿cómo le ponemos, le pusimos, prueba meetup, ¿verdad? Y, esta es mi función externa, que le estoy diciendo, de una biblioteca, este, de una biblioteca externa, eh, una punto SO, vas a, vas a buscar, dar una función ahí, y, vamos a hacer un, eh, lo hacemos con, que regrese entero, bueno, vamos a regresar, que regrese entero, y, pues, no, no traemos argumentos, entonces, nos quedamos acá, y, vamos a mandar llamar, nuestra función, prueba meetup, y, return, 0, porque es, es correcto esto, ¿no? Déjenme, voy a poner aquí, estas dos, enseguida, vamos a estarlas viendo, y luego, pues, vamos a tener que decirle, que, me construya, el, este, mi, mi programita en C, ¿no? le vamos a decir, que, se va a llamar, test, y, un, lib, y, le decimos, que nuestra biblioteca, se va a llamar, la, no, perdón, lo vamos a enlazar, con la biblioteca, que se llamaba, test, lib, este, ah, no, espérame, espérame, lib, nomás es test, lib, porque, el, 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 el enlazador, le, le agrega, al igual que, que ahorita, que me enlazó, este, le agregó lib, este, al, al nombre, también cuando le, cuando estoy enlazando Asia, me lo autocompleta, ¿no? Esto es una particularidad del, del, este, del, del enlazador, de, de, del enlazador de, pues, no necesariamente tiene que ser cera, nos enlazó rostro, y, le vamos a decir que, el, el, el pack, de mi biblioteca, es, ¿dónde estás? Que se llama, Teslip, debug, target, debug, y, libteslip.so, y, si escribí bien las cosas, me va a, ah, tonto, perdón, le, le, le complete todo con el, con el nombre del archivo, y, solo es el, la ruta, ¿no? Entonces vemos aquí, checamos, Teslip, ahí está, si lo, si lo revisamos con LDD, este, nos damos cuenta de que, oh no, no la encontramos, pero estoy enlazado, eso es, eso es lo bueno. Entonces en plataformas, como Linux, le tenemos que, lo tenemos que poner, en nuestro pack de bibliotecas dinámicas este, que vendría siendo esta misma este mismo pack en el que estamos, ¿no? obviamente si estamos ya este, si estamos lidiando ya con una biblioteca para el sistema ya la tenemos que poner en en USRLive64, etcétera, ¿no? o si están en Windows, nada, la tienen que poner en quién sabe dónde la pone Windows si está en algo, ¿no? ahora le checamos con LDD, ahora ya la vemos a ver si es cierto a ver si es cierto que que tan chido ¡oh no! ¿qué pasó? hay que ponerle también acá el LD Library Partner obviamente no la quise exportar porque luego estarían escondidas cosas y quiero que sea muy explícito porque quiero que terminando esta plática todos se hagan unas reatotas para hacer sus bibliotecas de sistema y ahí está, ¿no? tenemos nuestra estamos mandando llamar una función escrita en Rust convertida en una biblioteca de sistema y la mandamos llamar desde C ahora ¿qué pasa si queremos mandar llamar si queremos mandarle algo, no? a ver si me sale de memoria no, no mejor no la voy a ver de memoria porque luego luego este ¿cómo se llama? luego me salen muchas muchos errores hasta ahorita no me ha salido ningún error de compilación si está mi compa Sandino por ahí este siempre me la siempre me la riega porque porque dice que no confío en mí mismo y que siempre este que siempre pienso que que no va a compilar mi código entonces bueno aquí me voy a pasar porque ya esto ya no nos vamos a meter a los linderos de lo no este de lo no tan documentado como yo quisiera entonces voy a abrir como Chepina Peralta yo sé que probablemente muchos de ustedes no este muchos de ustedes no se acuerdan quién es Chepina Peralta pero era una cocinera que salían en el canal 13 que después hizo TV Azteca en el que este en el que empezaba a cocinar y al final sacaba ya ya lo que estaba cocinado entonces a ver si esto estoy bien vamos a abrir DI con uno solo cuántos niveles estoy adentro son son más dos niveles ok vamos vamos viendo dónde estoy nivel como Librarian Systemlib CRC y voy a voy a voy a robarme pedacitos de esta porque no me acuerdo tanto de estos nombrecitos y todo esto entonces aquí pues voy a voy a incluir mis tipos de datos y voy a crear una función vamos a obviamente no mango esta no nos vamos a salvar nunca con bibliotecas del sistema y el encabezado y luego a ver cómo le hacemos aquí quiero aprovechar para explicar línea por línea entonces por eso les estoy copiando de una en una nuestras llavecitas vamos a dejarle con el mismo nombre entonces otra vez no aquí si se fijan oh no la palabra pecado ahorita vemos si le quitamos el on safe para que a ver qué nos dice Ross pero primero le tenemos que decir que es on safe ¿por qué? esta no es on safe ahí la raza la raza ahí que nos está viendo este ahí les pregunto ¿por qué a esta no le tuve que poner on safe y a esta si le tengo que poner on safe este ahí se ganan una tarjeta de no no es cierto igual y si no regalen una tarjeta al que pueda contestar antes de que pase lo siguiente ¿por qué on safe por qué este no es on safe ahí está ahí sí Daniel Vergara si sabe quién es Chepina Peralta muy bien ya estoy volteando a ver acá el chat también para lo que quieran aquí lo puedo ver en directo bueno entonces ahorita que nos digan el por qué este porque exacto Fosforus Moscú porque recibe parámetros y por el retorno de la función pero más que todo porque está recibiendo memoria al final de cuentas que hacen las variables las variables almacenan este son referencias hacia memoria este entonces nos está mandando memoria desde afuera y desde C y C es muy cochino desde el mundo Rust entonces tiene que ser on safe entonces tenemos que hacer ciertos tratamientos para poder tratar con esta memoria el primero de todos para poder meternos a a a a a Rostilandia es decirle oye este esto que estamos metiendo como un cons u8 que no es más que un flujo de bytes este quiero que me lo conviertas a este una un un tipo de dato de Rostilandia que se llama C String este tipo de dato ya es de Rostilandia es como un puente para entre entre la la el el puntero crudo de C digamos este la referencia cruda de memoria y y Rostilandia este no es un tipo de dato tan completo como como String por ejemplo no tiene solo lo único que puede ser básicamente con C String es convertirlo a a otras cadenas no porque aquí hay una cosa que quiero decirles porque la otra vez estaba donde estaba viendo estaba viendo algunas pláticas así preparándome para esta y documentación y estaban diciendo no es que las cadenas de C que bla 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 a ver espérense C el lenguaje C no tiene cadenas si el lenguaje C tiene construcciones basadas en el tipo de dato carácter las cuales les llamamos cadenas pero en sí no tiene un tipo de dato cadena y luego me van a decir ah no este esta esta es una cadena en C no es cierto es una constante señor y si guardan el área donde se guardan las constantes no es una variable que almacena cadenas C no tiene eso si es una apuntadora caracteres que terminan en nulo bla 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 en en ROST el concepto de cadena de C no es una apuntadora de caracteres que termina en nulo es una estructurita en memoria puesta con su tamaño etc entonces son cosas por eso si me regresara a revisar el listado de primitivas equivalentes entre ROST y C no existe el string el STR perdón no existe porque no existe en C al final de cuentas porque escribe en el stack exactamente porque siempre los argumentos van en el stack ese es el estilo C dice el Petros porque no le tiene el éxito ¿cómo pasa un struct con los métodos asociados de ROST a C? acuérdate que los métodos asociados serían con apuntadores a función entonces sería más ahorita vamos a hacer un experimento de agarrar una función de una biblioteca de C pero si puedes a las estructuras no lo vamos a hacer ahorita porque no nos daría tiempo pero si hiciera una estructura en ROST y luego que le pongo aquí num c int tengo que ponerle las primitivas este ¿cómo se llama? les tengo que poner las primitivas equivalentes a C porque este acuérdense acuérdense cómo almacena celas estructuras atributo su tamaño y luego el siguiente atributo tacatacata entonces acá yo le tengo que poner si mal no recuerdo es déjame lo checo mejor en el en el en el manualito ¿dónde está? le tengo que poner un decoradorcito ahí para que este ¿cómo se llama? para que el 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 compilador de Rust aquí está es esta es que si se me olvidó le tengo que le tendré que poner a mi estructura este esta este esta decoradorcillo ¿no? esta directiva repose para que el compilador este creo que esto sería así como un tipo de esto algo así como 8 estos días nos empezamos a meter en problemas ¿no? este entonces básicamente le tenemos que decir si quisiéramos usar compartir esta estructura entre C y Rust le decimos repose para que me alinee la estructura en memoria como en C y en C le tendríamos tendríamos que declarar una estructura equivalente entonces bueno entonces aquí estamos básicamente tenemos que decir extraer del mundo C este un flujo de de bytes este y lo convertimos ¿no? conviérteme conviérteme en un C string desde apuntador desde un puntero ¿no? que quiere decir que voy a agarrar desde la la primera localidad de memoria la voy a recorrer hasta que me encuentre el carácter nulo y luego ahora sí ya quiero tener una cadena hecha y derecha de Rust para poder tratar de aquí en adelante ya nos olvidamos de que estamos en 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 de aquí en adelante ya estamos en Rust y aquí es donde recalco el punto de 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 que tenemos de que un safe es tú te responsabilices por lo que estás haciendo entonces así como yo casi casi este código lo escribo apurado así bien rápido ay 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 no ya 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 vente ya ya te traje a Rust ay 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 ya te he convertido ya 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 eres un Rust STR ya te ya puedo trabajar contigo este de una manera despreocupada porque ya me va a estar cuidando el compilador ahí está y de aquí ya órale ya te puedo usar en mis en mis este en mis funcioncitas no ya print el N ya esto es Rust Rust este normalito no y luego me voy a comunicar otra vez hacia afuera ¿por qué? porque pues yo regreso un un entero le tengo que decir que regreso ahorita le movemos a ver cómo nos empieza a hacer un despapaya de memoria ¿no? porque es un safe entonces yo le puedo decir aquí cochinadas y bueno le digo dame el tamaño dame el tamaño y eso es lo que regresas ¿no? y este ¿cómo se llama? aquí ya está nuestra nuestra función vamos a vamos a compilarla en este punto quisiera hacer una pequeña pausita para platicar un poquito de bueno no primero vamos a nada de una vez platicar un poquito de no nomás cuando tenemos este este tipo de cosas empezamos a decir ay me tengo que pasar a este para ponerle el GCC y lo me tengo que pasar a este otro para ponerle tal 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 entonces empezamos a a tener la necesidad de de usar algún mecanismo de construcción a mí me gusta usar las auto tools entonces vamos a hacer un make file mejor aún vamos a copiar un make file de mi biblioteca demo para meterlo aquí en el en el en el nivel en el nivel más alto del proyecto este y luego voy a copiar el el make file de 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 mi biblioteca que hice ayer y la voy a poner adentro de aquí de Tslip y de una vez pues voy a copiar la DC para para que vean más o menos el flujo es que este flujo que este que está más o menos interesante entonces vamos a chequeamos nuestro make file no se llama system lib se llama test lib y lo único que estoy haciendo es decirle a comando make úsame como como raíz de todo lo que sea make files este el directorio test lib entonces en el que es lo que va a hacer va a agarrar cuando yo le pongo aquí menos c el el make va a decir ah ok test lib debe tener un make file ah si si hay un make file entonces voy a hacer el target el target build del de este make file ahorita lo tenemos que este la tenemos que modificar no pero y acá igual si entonces aquí este aquí precisamente yo ya ya no me ya puedo estar editando desde o estar en el nivel más alto de mi directorio y ya no tengo que estar pasándome entre los directorios para este para que como se llama para ejecutar o compilar o etc entonces bueno primero pues tengo que adaptar esta porque no se llama system lib se llama test lib entonces vamos a modificarla entonces ya aquí ya la preparé y vemos que nuestro make file tiene varios targets por eso por eso me gusta usar los make files para no tener que estarle dando la flechita para arriba o así y aparte aquí ya no estoy dependiendo de ningún editor de ningún ambiente de desarrollo de nada o sea tengo mis make files y son prácticamente universales hasta en windows entonces esto nos permite tener cierta cierta independencia del ambiente de de edición que está usando el programador entonces el programador puede estar jugando con con visual code o con eclipse o en BI como yo y este generalmente me gusta tener dejar en en rost para rost este el inter el la construcción que si se fijan aquí ya está un poquito más este más más robusta la la construcción le estoy diciendo directamente quiero usar el el compilador quiero que haga release y este que se llame test lib perdón que se que se haga release del proyecto y luego ahora si le digo oye conviértemela en una biblioteca dinámica que de todas maneras el cargo build estos son estos son digamos cargo build verbosos si ustedes no le quieren hacer así órale no pero a mí me gusta dejarlos así para poder tener cierta flexibilidad a la hora de que quiera estar moviéndole a las este a las banderas de compilación porque estamos hablando de que estamos haciendo bibliotecas de sistema entonces al al estar trabajando con con bibliotecas de sistema ya estamos entrando a los linderos de optimizaciones de de eficiencia de este que esté más pequeña distribuirla etcétera no y bueno aquí pues el cargo test le puede poner uno ahorita les enseño un un make file que está hasta allá me da miedo abrirlo y pues que el cargo forma el cargo doc etcétera no esto es lo tenemos para para no tener no tienes que acordar y luego bueno ahora tengo que modificar el make file del consumidor y si se llama le puse consulta testlib entonces le voy a quitar esta y va a usar como se llamaba testlib y el aquí es donde empiezas a empiezas uno a entender ok hasta bien ponerle aquí en el make file para no estarme acordando todo esto entonces se llama testlib y se supone que me debe de quedar en target release y este el run le creé una una un target que se llama run que manda a llamar al build y luego que me lo ejecuta entonces se va a llamar testlib el programa y lo único que hace si se fijan es ejecutar el programa poniéndole el library pad esto para que pues digamos que es cuando estamos desarrollando make run órale esto sería muy equivalente en vez de un make test que no make test no me está generando la biblioteca etcétera entonces como tengo ya si se fijan aquí ya tengo que compilar dos dos programas el programa que me define la biblioteca el IBRS y el programa que la consume entonces aquí es cuando empiezas a decir ay que hueva pasarme de directorios por eso hice este make file para C y luego el make file para ROST y luego un make file en el nivel de arriba para que así podamos para así yo poder estar controlando todo esto entonces me voy a quedar aquí en el nivel demo library esperemos que como le puse mi target ah pero espérense bueno le voy a dar make run obviamente nomás va a ejecutar la función que le definimos anteriormente todavía no todavía no le decimos a C que use esta y le voy a decir que lo que haga es make run C que es el make run que acabamos de ver ahorita en el make file del proyecto de C y ¿qué pasó? bueno nos construyó la biblioteca de ROST aquí terminó aquí terminó y luego ok aquí empiezas a trabajar con la parte de C empiezo a hacer el de C aquí está aquí está mi GCC con mi linker y todo y luego aquí está la ejecución y aquí está la ejecución del programa con esto ya empezamos a chambear muy dinámicamente no hacemos un cambio no vamos no sé cómo le hagan en Visual Code pero si te empiezas a meter con estas cosas vas a tener un infierno de configuración digo no soy experto en Visual Studio Visual Code no sé cómo se llama pero siempre hago muchos reniegos digo será porque no estoy muy experimentado entonces esto a mí se me hace muy fácil y muy dinámico entonces ahora vamos a decirle a C que platique con esta funcióncilla a ver si a ver si lo logro hacer de memoria entonces sería extern int porque me va a regresar un entero content sería char asterisco y creo que con esto ya tenemos a ver vamos a decirle que vamos a tener una variable entera que se llame red y vamos a mandar llamar a print message y le vamos a decir hola desde C carnalillo diagonal n porque este hay que mandarle su diagonal n sote porque acá no lo traigo si ya no hay diagonal n es fíjate más vamos a no ponérselo para ver para que nos ilustre aquí el punto ¿no? y vamos a usar printf caracteres escritos dos puntos por ciento de coma y la red y obviamente que le tenemos que incluir el archivo encabezado de stdio y otra vez aventemos nuestro nuestro makeser run run c perdón a ver que nos pasa pero ¿qué pasó? el diagonal n vamos a ponerle el ¿por qué aquí sí hay diagonal? ¿por qué aquí sí es un salto de línea? porque estamos usando println la macro de 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 rost pero en el en el mundo c estamos usando printf y aquí sí le tenemos que decir nuestro saltito de línea pues ahora sí vamos a ver vamos así a ver si siento que los cuenta bien ¿verdad? vamos a ponerle ah no vamos a ponerle admiraciones 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 y vamos está ¿no? entonces nos está contando bien nuestros caracteres nos está funcionando este de manera correcta si se fijan tenemos ya la estructura de un proyecto lo voy a decir aunque se oiga muy mamón de un proyecto profesional pues aquí ya podemos tener un flujo de trabajo compartiendo código en git bla 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 etcétera ¿no? ahora me voy a pasar a este a mi a mi otro demo porque anoche se nos ocurrió la grandiosa idea de crear un consumidor para para esta biblioteca esta esta biblioteca es exactamente lo mismo que acabamos de escribir si le pongo micron guión c me va a a cariño aquí se nos fue acá este estas son las mismas funciones pero en en este otro proyecto tenemos nuestra biblioteca bla 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 y se nos ocurrió hacer el la extensión de PHP para la biblioteca este que que creamos esta que se llama esta que se llama System Lib eh pensamos que iba a estar muy fácil así como desde C porque a final de cuentas este consume una 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 extensión de PHP es C entonces si si nos metemos aquí al 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 directorio tenemos un chorro de archivos bien complicado todo pero básicamente le decimos aquí tengo ya este como chapina peralta porque si no nos vamos en la madrugada entonces tenemos que hacer un desmadre de configuración en el que le tenemos que decir vas a usar esta biblioteca porque es un es un M4 ¿no? entonces tenemos que definirle qué biblioteca va a usar a a PHP este y y luego eh un archivo encabezado que nos genera ta 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 ¿dónde está la biblioteca? porque acuérdense estamos en modo desarrollo no es no está todavía instalada en el sistema entonces aquí le estamos diciendo eh bueno aquí va a estar ¿no? eh y luego eh le decimos a a este stop a ver si tengo el stop abierto a ver ya me pasé al ejemplo que ya que ya había hecho eh porque porque esto esto toma mucho tiempo entonces el aquí en el consumer le decimos ah la función print message perdón me voy a salir de aquí y me voy a meter al código de la biblioteca que estamos ahora usando ¿no? la primera función se llama hello from rust y la otra se llama print message igual que la otra ¿no? igual que la que este que la que tenemos acá aquí tengo el consumer desde c ¿sí? que es exactamente lo mismo que hicimos ahorita en el ejemplo eh ahora checamos el stop y vemos que están aquí definiciones de funciones de php que se llaman igual que las funciones eh que que escribimos en c luego a php le dices ¿dónde está? ¿dónde está? eh ahí 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 se me perdió aquí a ver y le agradezco a a Sandino Araico por por ayudarme con esta porque esta estaba estaba bastante esta está más más complicadona no este ¿dónde estaba? esto es generado bueno eh ahí les va de primero vamos a tenemos que definir para php los argumentos ¿no? ¿dónde está php alginfo? no ahí ¿dónde está alginfo? no está bien complicado esto es que busca esta consumer alginfo entonces le tenemos que decir a php le tenemos que definir los argumentos que va a traer la biblioteca eh y eh todo perdón se me mueve aquí la pantallita los le tenemos que decir los argumentos bla 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 pero si se fijan esta es la parte interesante por eso me vine hasta acá aunque pueda parecer si yo dije php ch 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 rafa de este lo hice a propósito en python está también bien fácil si quieren podemos hacer aquí tengo el no alcancé a a escribir el ejemplo de de python pero lo podemos este lo podemos tratar si quieren entonces aquí lo interesante fíjense no hay nada que hable de rost no hay nada que hable de nada no php piensa que va a hablar con funciones escritas en c defino mi argumento que va a ser de tipo long así es como lo lo define este el php y luego esto así lo manejan ellos porque php cochino ahora sabemos por qué son tan cochinas las extensiones de php no otra vez otro este el argumento para la función hello tenemos que definirlo como voy tal vez aquí los que hacen extensiones de php me pueden corregir el de python es increíblemente fácil incluso hay un crate de hecho si vi el crate pero lo chequeé para hacerlo a mano estaba sabrosón donde ya lo ya lo perdí de hecho ya perdí el ejemplo pero ahorita lo podemos poner si quieren este a ver espérenme por si hay un comentario por acá bueno entonces lo interesante de todo esto no es aprender a hacer extensiones de php sino que php piensa que va a platicar con c esta es la parte interesante y ya corremos ahí varias cosas este tenemos nuestro consumer.c que es donde tenemos ya las ya las definiciones de las funciones que vamos a usar aquí vemos nuestros ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? este es puro boilerplate aquí está estamos definiendo la función php hello from rust aquí le podríamos cambiar el nombre pero pues estamos estamos haciendo pegamento para un API ¿no? este entonces pues se quede con el mismo nombre aquí está más está más complicadita la función print message entonces tenemos que decirle que hay un una apuntadora carácter que se llama content esta esta la pide el 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 API de extensiones de php porque se lo mandas como ¿cómo se llama? se lo manda le manda la 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 de esa referencia porque aquí te lo llena te lo va a llenar esta función ¿no? esta función estas son macros y hay unas que son esta es una macro de hecho de de C y bueno pues ya aquí mando llamar y lo pongo aquí y regreso ¿no? entonces estas son las partes interesantes de aquí y luego pues genero mi este con esta cosa que se llama php hice genero ya un un configure lo ejecutamos digo ya lo tenía generado ¿no? pero lo hacemos pum 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 aquí ya no le hice make file externo y le doy make este y ya ya estás completo ya estás hecho donde está mi extensión está en build eh donde te puse era make a ver vamos a ver make file porque ya se me olvidó eh make me olvidó cuál era el target de este el make file porque este es generado este era ¿cuál les gusta? ah quién sabe bueno ¿dónde de dónde quedaste ese o ese o make all órale ya no me acuerdo dónde me lo puso y lo voy a buscar en modules creo aquí está y me lo me lo generó como con una consumer.so y luego por eso está muy complicado el ejemplo de php pero por eso me gustó ponerlo luego tenemos que ir al php y y decirle que va que a php que va a ser esa extensión y le decimos ok este usa la extensión consumer eh otra vez estamos diciendo a php que use algo que escribimos en rost y luego pues yo copié consumer a qué vamos a ver no me acuerdo dónde los guarda php o no bueno en su directorio php no este aquí si si checamos cómo podríamos adivinar que esta función fue este creada cómo se llama fue creada en rost si le damos un ldd chen 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 aquí está en la biblioteca estándar del run tank de rost un problema en sistemas linux en fedora sobre todo centros y estos es que al rost no tener un avi estable firman cada versión de rost con una con una cadena para que para prevenir enlaces accidentales hacia versiones previas o posteriores de rost si me preguntas a mí se me hace que esto no es una buena opción pero hay la raza de por ejemplo de la comunidad fedora está analizando cómo resolver este problema ahorita les voy a decir cómo lo resolvimos nosotros y esta se la aventó es un hack que se aventó el sandino no me hace no me hace feliz este ese hack pero funciona y les va a gustar a ustedes entonces bueno ya tenemos nuestra biblioteca esta de 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 nuestro perdón nuestra extensión de 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 PHP déjenme ver si exporté LD library pad para que porque aquí se lo voy a necesitar si si se fijan nuestra nuestra system está está en un pad ahí exótico porque estamos en modo desarrollo y bueno acá tenemos ahora sí nuestro programa si es que se les pueden llamar programas en PHP que es exactamente lo mismo que hicimos este desde desde C a ver si es cierto a ver vamos a ver si es cierto vamos a decirle php test punto php y estamos usando rust desde php aquí 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 si quiero aplausos virtuales pongan ahí en el chat aplausos este no sé si hay alguna pregunta algún comentario acerca de 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 estas de estas cosas yo sé que hay 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 muchas pero en realidad la parte de si se fijan la parte de de rust es la es muy 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 sencilla a mí me deja muy contento o sea la facilidad con la que podemos crear crear bibliotecas este bibliotecas tipo C desde rust ahora les voy a enseñar este una biblioteca ahí si oyen si oyen unos ruidos es mi chamaco este esta biblioteca es una biblioteca que ya va para producción en la que platicamos con C este apps echen el acá acá veo el comentario ya lo vi o si quieren agarrar hablar por el micrófono no pasa nada dice R2K láser el único detalle que veo justo ahora con C2 es que existe una incompatibilidad a nivel AVI que impide linkear targets de Watson por retorno por qué las estructuras si no pues es WebAssembly es que es su propio animal estuve trabajando en ROST con WebAssembly haciendo algunos proyectos en un blockchain en el blockchain de de NIR este y pues estás en su ecosistema ¿no? a final de cuentas por el retorno por el retorno ahí ya no lo entendí ¿por qué las estructuras de datos no se alinean bien en memoria? bueno tienes que decirles si van para C tienes que alinearlas en Watson no sé si usa librerías que llaman las cosas así compiles con Target Watson no enlaza por ese bug ah ya ok sí pues es bueno debe de haber alguna 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 manera pero este si te vas a meter al mundo Watson no nos recomendaría yo la verdad usar bibliotecas externas al ecosistema o al runtime de Watson que estás usando por ejemplo ¿no? en el ecosistema este de Near que les comento ahí ya ya están definidas muchas 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 APIs y no te no te invitan a que enlaces con otro tipo de bibliotecas entonces les comento esta biblioteca es una es una biblioteca esta es la parte de este ¿cómo se llama? esta es la parte que expone la funcionalidad de una biblioteca que procesa archivos XML hacia el mundo DC esta por ejemplo esta nos muestra esta aquí les comento precisamente para evitar compartir estructuras que si me preguntan a mí yo soy más partidario a veces de de realizar comunicación de de bajo acoplamiento no sé no sé si se acuerden de corva corva o de com por ejemplo que tienes que generar un punto intermedio del lenguaje en un idl para poder hacer el pegamento entre las estructuras de datos precisamente por la por la problemática de que se va a aventar la memoria quien sabe cómo y aparte a veces se comunican por por comunicación entre procesos ¿no? entonces yo soy más partidario de hacer un bajo acoplamiento entre la biblioteca y lo que la manda a llamar sobre todo cuando estamos pensando en que se va a llamar de ese hash de php tal 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 entonces aquí lo que lo que se nos ocurrió en este caso fue bueno en vez de que mi biblioteca se ponga a abrir archivos mejor que reciba el xml y ya yo aquí lo proceso se lo mando si se fijan aquí estoy incluyendo crates que estos son estos estos son de un crate que es el que hace el verdadero procesamiento el crate de la biblioteca se encarga solamente de mandar llamar funciones de recibir recibir un xml procesarlo y escupir algo entonces que es aquí la misma dinámica que es que les mostré ahorita recibo una cadena la convierto bueno aquí estoy haciendo generando mensajes de error y todo esto entonces lo que se nos ocurrió y probablemente alguien algún purista va a decir no no es una mamada no algo así se nos ocurrió mejor que los mensajes de salida fueran en jason entonces definimos una una interfasecita tipo en jason para para mandársela para platicar en vez de mandarnos estructuras que quien sabe como las va a mandar chash por ejemplo o python cosas así para tener que estar que el archivo de encabezado bla 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 nos empezamos a complicar la vida mejor nos platicamos jason entonces lo que lo que yo le digo aquí ahí te va un jason con un con dos campos errores y la respuesta no y la biblioteca le voy a enseñar el código de la de la de la que consume esta biblioteca este lo que lo que hace es recibe un jason y lo des deserializa y ya ya sabrá esta biblioteca que este que como se llama que contestar aquí aprovecho para 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 decir aquí llegamos no mundo c mundo c mundo c ah ya estoy en mundo rost ok ya soy ya ya estoy a gusto trabajo a gusto con todo mi con toda mi api de mis crates de de rost este genero mi mi salida y luego ahora sí te voy a convertir cadena en un apuntador cadena de caracteres de mi de mi respuesta te voy a convertir en un apuntador y luego te mando encajonado a es que que básicamente que es un box nos encierra un área de memoria este que es un apuntador a una cierta área de memoria y te lo mando c mundo c y ya el el que lo agarre como sabe hablar c ya sabe que recibe apuntadores y que sabe que terminan con nulo entonces esta es la por eso convertimos este string a a str encajonado y este lo convertimos a un apuntador crudo que ya el lenguaje que lo que esté mandando llamar esta función nos va nos va a saber qué hacer vamos a checar esta función en un código de c hatch ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? en este directorio ¿dónde está? tal vez por acá ¿dónde está? vámonos por acá ok si se fijan este tiene para c para dotnet no aquí no tenemos en perple tenemos la de php tenemos la de python creo que si hay de python y para le para le contar no sé hay varias pruebas de concepto pero aquí en dotnet vamos a decirle que ahora ¿dónde está la función get uuid? porque ya se me olvidó en aquí aquí ¿dónde está? ¿dónde está? perdón ok aquí entonces esta biblioteca si se fijan el 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 c-hatch de hecho está está chido ¿cómo cómo manda cómo manda llamar las bibliotecas? porque si te fijas es casi igual que en c static ster bla 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 ¿dónde está? la esta en la biblioteca ¿cómo se llama? etcétera este y las exponemos ¿dónde está? get uuid ¿o no? aquí es que esta es la biblioteca bueno las exponemos como yo no hice este no me acuerdo dónde están las cosas se me hace que no la está usando vamos a buscar esta entonces el aquí está aquí se están redefiniendo si se fijan este ¿cómo se llama? se están redefiniendo las funciones para usarse dentro del de de la de esta es una bibliotequita de ese hash que va a ser consumida por este por por los programas ¿no? porque hay una hay una p-rest y hay una y hay un programa de línea de comando ¿no? entonces fue mejor redefinir estas para que fueran consumidas ya en estilo c-hash ¿no? entonces me voy a me voy a salir de aquí y vamos a buscar esa en aquí donde rn y aj hijo a ver ¿dónde están expuestos? aquí están ahí están este controller bueno aquí están varias por ejemplo este es este controlador ¿no? no nada más nada más para para ilustrar el punto de cómo se cómo se cómo le mandamos la cadena y abre una aquí abre el archivo xml y lo convierte lo convierte a una cadena este ¿y dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? eh perdón aquí lo agarra agarra el 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 contenido del archivo que el archivo es el xml lo convierte en un buffer que es este de convertirlo en un buffer pues lo va a convertir en una en una cadena tipo C y luego se la mandamos a a la biblioteca y la biblioteca si se fijaron manda a llamar directamente a esta ¿cómo se llama? a la función get cfd version y luego si me voy yo a la acá a la biblioteca de Rust a la que está exponiendo checamos get cfd version lo que agarra es una es una este es una ¿cómo se llama? igual un stream de 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 bytes que es el xml lo convertimos bla 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 se fijan que definimos un API aquí muy sencilla aquí el chiste es dejarlo lo más sencillo posible por eso no quisimos usar estructuras o mandar ya un xml procesado y bla 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 no imagínense que usen que manden el xml procesado en el objeto de chash y luego enseñarle a Rust a interpretar objetos chash y bla 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 cadenas de caracteres estamos en el mundo c y nos metemos al mundo rost este hacemos tomamos aquí ya ya empezamos ya lo convertimos ¿no? lo convertimos a cadena c a cadena rost este lo convertimos a un a un objeto del ibexml2 aquí es donde les digo esta este crate xml está usando funciones del crate ibexml2 el cual está enlazado con la con la biblioteca ibexml2 de sistema dc este y luego le decimos traeme la versión la ya me la dio sin albur ¿verdad? obviamente y luego para no meternos en broncas porque aquí me regresa me regresa una cadena creo una cadena obviamente de este de rost lo que hacemos es bueno vamos a hacer otra vez nuestra a nuestro api de salida que ok aquí en este caso llevo version no hay errores este si hay errores acá pues si con un con un resulta si le vamos diciendo que si hay errores adiós mi compa nomás regresamos el error pero otra vez regresamos una cadena una cadena cruda una apuntadora cadena crudo por eso por eso los metemos en la cajita y en este caso pues ya para le digo para no meternos en broncas con tipos de datos nomás estamos mandando y recibiendo cadenas si se fijan cadenas de caracteres entonces esta es una interfaz bastante conveniente que definimos para no estarnos metiendo en broncas de cómo alinear una estructura bla 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 etc y este ya la convertimos a otra vez ya se vuelve aburrido ya después de que lo empiezas a mostrar mucho ahora les voy a mostrar ya rapidito porque hay que hablar de los nulos rapidito el equivalente a esto mismo en C si fijamos aquí hay un aquí sí definió esto Luis Sandino nada más son puros macros para definir ciertas cosas aunque nos conectamos a bases de datos etc y si nos vamos al programa C este nos incluye tal 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 ahorita vemos como la digo se enlaza igual desde C abrimos archivos igual si se fijan este aquí esta técnica me encanta para abrir esta me encanta para abrir archivos que lo manejamos como mapeado como si fuera una como si fuera una variable no sé si sepan esta técnica de abrir archivos y luego ya nada más se fijan pum le mandamos el contenido y se fijan lo estamos mandando de un mmap o sea el mmap lo que hace es tratarnos un archivo abierto como si como si fuera memoria y la biblioteca lo está consumiendo de la manera apropiada esto es lo que está bien chido y si se fijan bien facilito ¿no? déjenme nada más chicos si tenemos la de Python sí aquí está es la misma biblioteca aquí está incluimos ¿dónde la estamos? ¿dónde la estamos? tómale aquí ¿quién dijo que estaba bien fácil? aquí está esta es la manera que a mí me gusta es el FFI de Python incluyemela y a jalar ¿no? dale ¿dónde está? perdón acá ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está? yo les llaman las pasé ¿no? a ver esta ¿cómo lo voy a echar? ¿dónde están? agarrando bueno por acá están pero bueno lo chido es que todavía no la hice ya me estoy metiendo aquí están aquí están ah es que solo incluyó las de validaciones sí es que es que se genera lo genera como más formalito para para el ese pero este está más chido porque usas directo el FFI de 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 Python entonces no sé si existe algún otro comentario este alguna alguna duda con esto con esto básicamente terminamos como conclusión este es una es una muy buena alternativa el irnos a crear nuestras bibliotecas de sistema en Rust que es un lenguaje que está tomando mucha atracción hay una comunidad que está muy muy es muy muy buena la comunidad porque si se ponen a si se ponen a aprender no me van aquí me van a me van a flamear pero este se me figura un poquito esa la comunidad de Perl que los perleros aunque no lo crean se ponen si eran más estudiosos que por ejemplo los ph pero no dice fósforos Moscú internamente lo que hace la librería es exportar por FFI y también cargar desde Python ok bueno si automatiza bueno al final entonces este tenemos bastante bastante camino recorrido y por recorrer